En la provincia de Camaná se encuentra el distrito de Ocoña, lugar fértil e incomparable valle digno de su ciudad. En la provincia de Camaná se encuentra el distrito de Ocoña. El mar de Ocoña tiene mucha variedad en especies, de las cuales el pueblo se abastece, la pesca como una de las principales actividades del distrito y también un lugar atractivo para visitar. Yo soy el sendero lejos, que estoy muy lejos de casa, que estoy muy lejos de casa. Soy un agujero güero que la tormenta rebasa, que la tormenta rebasa. Mar adentro podemos observar los mejores paisajes costeros y también observar el día a día de los pescadores Ocoñejos en el puerto La Planchada. Yo soy el espejo añejo cuyo reflejo amenaza, que su reflejo amenaza. Soy un animal complejo, pero no tengo coraza, pero no tengo coraza. Nos hemos desembarcado allá, lo que es en el muelle de planchada. Nos estamos dirigiendo a este lugar, se llama La Pingüinera, que en época de junio, julio aparean y en ese tiempo llegan a este sector. Ahí vemos unos huecos, hay oscuros, ahí es donde anidan los pingüinos. Este lugar es turístico, lo que nosotros estamos a primeramente llegar a la municipalidad. Entonces nosotros les damos las guías de nuestros lugares turísticos dentro del distrito que nos corresponde. En Anáilo también se pesca, acá normalmente la pesca tiene su temporada, ahorita la cosecha así de espérico, como usted ya la mito, y de lo que es de boca, que son las cosechas más fuertes en este época. La, 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 la El río que desemboca en este mar es el río Ocoña. Gracias a este caudal, los pescadores obtienen el camarón para exquisitos platos típicos. Para obtenerlo, usan diferentes técnicas de pesca. El río que desemboca en este mar es el río Ocoña. Cuatro palos adelante en el banco y diez atrás en la estera para que contenga la caña. La tejimos con unas rovitas dejando un centímetro de caña a caña para que pase todo el pescado chiquito. El valle de Ocoña también destaca por su agricultura, cosechando principalmente la aceituna y el arroz. Desde muy temprano los trabajadores del campo realizan sus labores, sembrando el arroz, el cual se debe de hacer con abundante agua. Hay varias calidades. Por ejemplo, ahorita están plantando el galán, que es un nuevo arroz que ha salido. Me imagino que debe ser rentable porque casi la mayoría de los agricultores están plantando ahorita galán. Es una variedad nueva. Y normalmente se planta el arroz NIR, que es más común que en el distrito de Ocoña. Música Más tarde, la belleza o coñeja se aprecia en la coronación, una consagración real, representante de las más hermosas mujeres del distrito. Muy buenas noches con todos ustedes. El día de hoy es una coronación de reinas, se engalana o coña con la belleza o coñeja. Ahora, agradezco a todos los que se han sumado para poder llevar esta noche de gala que se lleva el día de hoy, traiendo como representante y quienes lo representarán, sus reinas que están viniendo a representar a cada institución. Que o coña siempre se vea que existe la belleza o coñeja. Me siento muy contenta, muy alegre esta noche con la presencia de todos ustedes que están viniendo a deleitar de esta belleza que se va a coronar el día de hoy. El escenario está listo para ser iluminado por la mujer o coñeja, mientras nos deleitamos con la visita de artistas nacionales que irizan la piel de los espectadores. Es una noche inolvidable. Vivo en un mundo ficticio, con un solo compromiso, conquistaré la entidad de toda mi atención. Pero tus padres te entregan a otro hombre que apenas tú conoces, y yo aquí sin solución. Y yo quisiera ser el hall y te protejo, superma para exhibirte el universo. Si fuese va a espantar ni en noches de temor, la baticueva no es un mito de amor. Y si yo fuera el hombre araña por un beso, siempre es de altura, escalos sin esfuerzo a tu balcón. Y si alguien te pregunta por tu héroe favorito, tú dirás que soy yo. ¿Dónde están las cosas y como a mí también? A otro hombre esto le puede suceder. Yo quiero un fuerte aplauso para nuestra reina, para su majestad María Esther y para también nuestra alcaldesa Marilón. Y solo por un beso, se fue de enamorar, sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse, cupido les flechará. Y solo por un beso, ahí con ella soy feliz. En la plaza de Ocoña se observa el camarón. Y es que el camarón es el elemento bandera del distrito. La municipalidad de Ocoña organizó una serie de actividades por el Festival de Camarón, iniciando con la Maratón del Escorpión, una reñida competencia que inicia con la carrera de peso pesado, relevando a las bicicletas para que éstas den posta a la carrera de burros. Seguidamente, las participantes femeninas esperan su turno. Luego los triciclos tienen que cumplir con su parte. El sudor y el esfuerzo se ven reflejados en las expresiones de los participantes. Somos invitados para presenciar el concurso de pesca de camarón. Los participantes preparan su buzo y su pericia para pescar la mayor cantidad de camarones en un tiempo limitado. Está llegando el momento más esperado. Se prepara la mesa para presentar al crustáceo colorado, el camarón, que jala la mirada de todos. En la conocida capizca de camarón, kilos y kilos de este platillo, acompañado de maíz cocido, papa y una salsa que todo el pueblo de Ocoña degusta. También se aprecia el concurso de platos típicos, donde el principal ingrediente es el camarón, mientras el acompañamiento musical es envidiable. Ocoña ofrece mucho más para el visitante que quiere disfrutar del mar, de los ricos cultivos y sus deliciosos camarones. Ven a visitar Ocoña, a disfrutar de sus playas, de su clima y a comer el exquisito camarón. Ocoña te espera. Aunque mi cara sonríe...